Ahora no podemos poder hacer un tiempo, hay tiempos, son caos, son tiempos, hay tiempos y no vamos a poder hacer un tiempo de la otra. Lo que se trata es de hacer el trabajo. Es un 4.000, es más o menos un 5.000 en una pista, en este tiempo. La palabra es un poquito más, dos minutos más para hacer un 5.000 en un 4.000. Esto es lo que tenemos que hacer, trabajar nuestra distancia, tenemos que trabajarla todo lo que podamos. No podemos decir, es que el primer tiempo, el primer tiempo, el primer tiempo, el primer tiempo con un banco, el que hay que ir a tope, no es ir a tope 30 segundos, es durante los 4 kilómetros, es, ha ido un ritmo que me vaya a costar mucho rato, Si, estoy aquí con todos compadres Si, estoy aquí con todos Venga, hasta ahora Coger un ritmo largo que nos vaya costando y que vayamos avanzando Pero que si, sabiendo que tengo que remar 4.000 metros de ese ritmo Eso es lo que es Un rato, un rato, un rato, un rato Un rato, un rato